hola a todos bienvenidos a nuestro canal de youtube tareas Inepa mi nombre es Karina Urrutia soy community manager del colegio Inepa y además de jardín infantil y sala cuna little people en este vídeo quiero mostrarles como tía Camila junto a sus niños y niñas de 3 kinder nos enseñan a crear moco de gorila ya imagino lo que están pensando pero no es tan literal este es un nombre muy divertido que le dieron nuestros niños junto a tía Camila a este experimento científico como ya sabrán en el colegio y en el jardín infantil desde pequeñito les enseñamos a nuestros niños los tres estados de la materia sólido líquido y gaseoso verdad pues a través de este entretenido experimento van a poder ver la mezcla de estos estados al juntar la maicena con el agua y además añadiendo un poquito de colorante crearon moco de gorila les invito a ver entonces el siguiente vídeo vean hasta el final porque se van a sorprender de las expresiones de los niños al al participar de este experimento y ponemos una gotita de colorante verde y ponemos una gotita de colorante verde y ya se hizo negar la pintura porque hay mucha pintura y está concentrada me encanta y ya no está negra a la cuchara no, no va a poder y si lo muevo muy fuerte es sólido pero si se mueve lento Se me evite Se me evite Se me evite Se toco Tócalo ¿Qué? Este está fuerte Agárralo, trata de sacarlo del pote Trata de sacarlo del pote Vamos, pécalo con fuerza Vamos, vamos, si se puede, si se puede, si está duro Trata de tomarlo, sácalo del pote Sácalo, sácalo del pote Oh, se derrite Se derrite Agárralo, sácalo del pote Aquí, agárralo Trayo, saqué un poquito Está muy duro Ya, preste la mano, Juli Trata de sacarlo así Y trata de tomarlo Se derrite Trata, trata Se derrite Ven que si le das fuerte Lo tocas fuerte, se pone duro Pero si le hacen suavecito Se derrite Ya se siente muy extraño Esto se siente extraño ¿De dónde? ¡Cuál es tu foco! Ah, si viene como si... Mira, si ya no pongo de lado Ya Ya, ya se derrite Mira, el mío se siente como si tuviera tomado Mira, el mío se siente como si tuviera tomado Uy, ya fue maravillosa Y ya fue maravillosa Ya fue maravillosa Esto es porque la escena provoca una textura así como una capa protector ¿Cierto? Sí Voy a atacarlo de pedacito Luego me la bajo la mano y todo bien ¿Está muy suave? ¡Ay, me estoy convirtiendo! ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Está agarrando el moco? ¡Guá, Karen! ¿Está agarrando el moco? ¿Está agarrando el moco? Ah, siento como si tuviera a ir a mi mano ¿Ves? ¡Sí! Pero me llevó a un roco Tóngalo por derecha Trata de sacarlo ¿Sí? Me convirtió La rocía viene ¡Ay, caca! 10, 7, 8 y Boys Están suaves Uno Uno se va, uno se va ¡Ay! Qué divertido venir en la mañana ¿Sí? ¡Ah, sí! Uno, mira, ¿por qué será uno? ¡Sí! ¡Ay, gracias! ¡Ay! Ayúdate, vente convirtiendo en pulque, ayuda. Mira, me convirtió en pulque. Ay, eso parece como una cosa. Ay, ¿qué hago? Ayúdate. Ay, qué asco. Ayúdate. 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 ¿Y qué les pareció este entretenido experimento? Divertido, ¿cierto? Recuerden que ustedes también lo pueden hacer en sus casas, pero no olviden siempre traer su delantal. Lleven su delantal al colegio y para hacer este experimento en casa también colóquense un delantal, porque recuerden que somos científicos. Los científicos tienen que usar siempre su delantal para proteger nuestra ropita, ¿ya? Así que no se olviden, lleven el delantal al colegio porque nunca se sabe cuándo podemos hacer ciencia. Cuídense mucho, recuerden suscribirse, regálenos un like y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.